Desde el norte En Paracho me compre la mejor de las guitarras A una joven muy bonita en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba, Tío Recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán nada más vine a pasearme Por Jijilpan y Los Reyes, por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacuaro y Huétamo Cuando yo me muera no quiero que lloren Hagan una fiesta con cuetes y flores Y que sirvan vino y toquen los mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un petate Y yo en vez de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que vuelen palomas Para que sus alas se lleven mi alma Y les de permiso la iglesia del pueblo Para que repiquen por mi las campanas Cuando yo me muera me lleven al cerro Para que me velen al pie de un encino Y que en vez de caca me pongan un petate Y en vez de ver las botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándenle una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Es de mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que no esté contigo Y hasta arrepentida vas a estar Por haberte enredado conmigo Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver Me dejaste el alma partida Te marchaste y aquí me dejaste Sin saber el daño que hiciste Pero sé que te arrepentirás Y vendrás a buscarme muy triste Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni pienses en volver Me dejaste el alma partida Hay que compartir la música y el escenario Con todos ustedes Llevando y entregando Todo lo mejorcito que tenemos Dentro del repertorio Amplio y surtido en esta noche Vamos a iniciar con una de las canciones bonitas Un tema que ha funcionado bastante Para todos ustedes Iniciamos con un éxito grande Y dice muchachos Con un éxito bonito En esta noche La reina del sentimiento ranchero Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Estoy consciente Que un día esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame tu mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta morir Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar chingando Y si alguien te dijo Que por ti estoy llorando Ya, ya di de tu nombre Me acuerdo chiquita ¡Palomita! ¡Díaz! 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 Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero qué le voy a hacer Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta morir Del hoyo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca No vayas a andar chingando Oh, 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 oh ¡Gracias! Ya llegó quien tanto te ama Chaparrita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan contando Que tú a mí ya no me quieras Pero no les hagas caso Deja que hable lo que quieras Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te quiero Chaparrita Yo te quiero Chaparrita Solo en ti vivo pensando Échame una miradita Aunque sea de vez en cuando Chaparrita no me hagas sufrir Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido Por Dios te pido No seas así ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Porque voy a contarte mis penas Este pobre bohemio que miras Robador de cantina en cantina Que con llanto te cuenta sus cuitas Que llorando te cuenta su vida Muchas sembras tuve en mi camino El dinero corrió por mis manos Más de pronto cambió mi destino Y al momento me vi abandonado El dinero y las sembras no están No me duele el haberlos perdido Lo que sí me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mí me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi casa feliz regresaba A mis padres se encontré en la tumba A mi novia la encontré casada Comprendí que era falso en la vida Con dinero se compra y se paga Nunca tuve un cariño sincero Y por eso mi vida es amarga Y por eso te digo paisano Trobador de cantina en cantina Así pienso pasarme los años Y por eso mi vida es amarga Y por cómo vas a juntarles mío La muerte es tan viejo No me duele el haberlos perdido Y por eso mi vida es tan viejo Por eso mi vida es tan viejo Y por eso mi vida es tan viejo La muerte es tan viejo La muerte es tan viejo Káin Vornado de cantina en holla amor. Si bien sabes que en el mundo no hay quien te ame más que yo, ¿por qué me dejas amor? Si bien sabes que eres dueña de este pobre corazón. Cuando estoy lejos de ti, se me alargan malas horas y más grande es mi sufrir. ¿Por quién me dejas amor? Ya no me hagas sufrir tanto, pero hay veces que ya no aguanto y será mejor morir. Vuelve a mil brazos, no tardes tanto. Vuelve a mil brazos. Te extraño tanto, porque si no vuelves pronto, voy a encontrar mi tumba y en mi cruz vas a llorar. Vuelve a mil brazos, no tardes tanto. Vuelve a mil brazos. Te extraño tanto, porque si no vuelves pronto, solo encontrarás mi tumba y en mi cruz vas a llorar. Nací y crecí en una humilde, ¡ay, mi padre! Mi padre trabajó toda la vida y desgracidamente murió como nació siendo, Siendo muy pobre Sol redondo y colorado Como una rueda de cobre De diario me estás mirando De diario me miras sobre Me has beber con el arado O sembrando aquellas tierras Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera Sol que eres tan parejo Para revertir tu luz Porque no te ven los riesgos Y hacer lo mismo que tú Sol que eres tan parejo Para revertir tu luz A mí me has de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú Porque habiendo tantas tierras Y Padre Santo Cuando por suerte se logra Tener muy buena cosecha El precio está por los suelos Es parte de la estrategia Y que hacen los presidentes Para ayudar al obrero Jamás acordarse de ellos Cuando hay cambio de gobierno Por eso no estoy de acuerdo Y lo digo en mi canción Del sol y de nadie más Tienes que aprender Tienes que aprender patrón Tienes que aprender patrón Sol que eres tan parejo Tienes que aprender patrón Para revertir tu luz Tienes que aprender patrón Habías de enseñarle al rico Hacer lo mismo que tú Habías de enseñarle al rico Tienes que aprender patrón Tienes que aprender patrón Luz Tienes que aprender patrón Donde te hayas hermosísimo lucero, a quien estás iluminándole la vida Piensas que yo sin ti soy mula sin adhiero, muertas de ser por el camino de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar adonde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos de donde duermes Eres el sol con que se alumbra mi asistir, eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir, eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tú te burlas, con una risa que me mata el pensamiento Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofenden Quisiera estar adonde estás ahorita mismo, para arrancarte de los brazos de donde duermes Eres el sol con que se alumbra mi asistir, eres el agua con que se apaga mi ser Eres el aire que respiro pa' vivir, eres la tierra donde al fin descansaré Por ahí dejé la botella, donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella, yo no sepa que la quiere, si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina tan grande como el dolor Me diste copas de besos, luego serviste desprecios, yo te pagué con traición Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Camino ya recorrido, no debe volverse a andar Y oye bien lo que te digo, árbol que nace torcido, no se endereza jamás Un cielo lleno de nubes, no deja pasar el sol Y este amor que yo te tuve, con tanto orgullo que tienes, no te llegó al corazón Las cartas de la baraja, tienen mucho parecido con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas, muy bonita cantinera Pero se te van los clientes Podré olvidarte, adiós, adiós Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que no esté contigo Y hasta arrepentida vas a estar Por haberte enredado conmigo Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni piensas en volver Me dejaste el alma partida Te marchaste y aquí me dejaste Sin saber el daño que hiciste Pero sé que te arrepentirás Pero sé que te arrepentirás Y vendrás a gustarme muy triste Eres como todas las mujeres Que se van y nos dejan penando Pero a veces resulta lo peor Son ustedes las que están llorando Hay mujeres que siempre se van Y unas vuelven pero arrepentidas Pero tú ni piensas en volver Me dejaste el alma partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Te vas por un momento, te vas y diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más. Música Te vas y yo presiento que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá. Música Música Amor, amor sagrado. Música Así me lo habías jurado, ante una virgen, ante un altar. Música Saliste igual que la otra, juraste muchas cosas, y al verme herido también te vas. Música Música Que triste agonía, de estar tan caído y volver a caer. Música Se me fue de mi lado a la ingrata, que tanto adoraba. Música Fue mentira el cariño sincero, que un día me juró. Música Desde entonces se ha vuelto de fuego, la sangre en mis venas. Música Desde entonces la sombra de un árbol también se acabó. Música Que tristeza las aves del campo, se van desterrando. Música Música El arroyo donde ella lavaba, un día se secó. Música El jacán con paredes de adobe, donde ella vivía. Música Música Una noche después de su ausencia también se cayó. Música 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 Los caminos que juntos nos dieron, se llenan de esquina. Música 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 El arroyo donde ella lavaba, un día se secó. Música 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 El jacán con paredes de adobe, donde ella vivía. Música 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 Donde quiera que vayas siempre te seguiré De la mano de lejos yo te seguiré En lo negro y en el color, en el amor y en el desamor Donde quiera que vayas yo te seguiré Con tus pegas sobre mi espalda te seguiré Donde ves esa carga yo la llevaré Soy capaz de cambiar de piel para que sigas amándome De una forma o de otra yo te seguiré Te seguiré mi amor y te seguiré Siempre te amé, te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Con sentimiento Paloma Dinasti La gente de San Pedro Limón Para la señora Chabela En la calma y en la locura te seguiré Si me quieres con su brazo, cariño te daré Si me quieres como aventura, de aventura me vestiré Hasta donde quieras llegar, te seguiré Te seguiré, mi amor y te seguiré Siempre te amé, te amo y te amaré Sin tus labios no sé quién soy Sin tu voz no sé a dónde voy Porque soy la mitad de ti Te seguiré Te seguiré Te seguiré Ya llegó, quien tanto se ama Chaparrita consentida Te traigo dentro de mi alma Por ti doy hasta la vida Yo sé que te andan contando Que tú a mí ya no me quieras Pero no les hagas caso Deja que hable lo que quieras Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así 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 Yo te quiero Yo te quiero Chaparrita Solo en ti Vivo pensando Échame una miradita Échame una miradita Aunque sea de vez en cuando Chaparrita no me hagas sufrir Que no puedo vivir más sin ti Tu cariño me está matando Por Dios te pido No seas así Por orgullo le presumo a mis amigos Que me vale lo que pase con tu vida Hasta pongo al mismo cielo de testigos Pero contigo no me sirven las mentiras Es verdad que no me faltan los tequilas Pues me encanta volver con tus recuerdos Es verdad que aún conservo tus cubitos Por si las muestras me visitas o no Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a negar Yo te quiero Por ahí debes sentir adiós Y me sobra dolor Para llorarte 25 horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía La vida Ahora Jaramillo Que bonito reparante Y para mi compa Lucino Estrada Hasta Houston, Texas Aún te veas desangrándose mi pecho Por favor no te preocupes por mi vida No te olvides No te olvides si es que yo no me borracho Yo veré como me curo las heridas Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario No te voy a esperar No te voy a negar Que te lloro Por ahí debes ser diario Y me sobra dolor Para llorarte 25 horas al día Es que mi corazón No ha podido olvidarte todavía Es que mi corazón No te voy a perderte Sí No te voy a esperar Porqueese Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.